Un desvanecer Tu cuerpo se disuelve Un resto de ayer Y el tiempo que me vuelve Perdiéndote en mí Perdiéndome en vos Perdiéndo nuestras cosas Perdiéndote en mí Perdiéndome en vos El miedo que se asoma Un desvanecer Y todo lo que no mentí Se apropia de mí Y luego me abandonas Perdiéndome en vos Perdiéndote en mí Perdiéndome en vos Perdiéndome en vos Estás por mi momento, eterna inocencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.